Bueno, ellos se llaman Asombro Extremo. Son Juliano y Amador. Son un grupo de magos e ilusionistas que nos van a alegrar la mañana. Vamos a recibir un aplauso. ¡Hola! ¡Arriba! ¡Alegrar! ¡Alegrar! Tanto no, tanto no. Bueno, para alegrar hay más gente afuera, ¿no? También que podría. El Guataglia está re loco. Está como loco. No sé qué pasa. Se levanta muy temprano. ¿Querés venir? No, no, otro día. Es más loco de mundo. No, es terrible. Bueno, me corro para aquí. Vení para acá. ¿Con qué nos van a asombrar? Mirá, nosotros comúnmente hacemos... Sí, le iba a decir una guanagada. Sí, adelante. Está bien. Comúnmente combinamos magia con tecnología. Sí, ese es nuestro fuerte. Pero hoy muchas veces nos dicen que hagamos magia con elementos normales que tenga cada uno en su casa. Así que un poco les dé a hacer eso. Así que si tenemos una pantalla, un iPad, una proyección, pueden pensar que hablo especial. En cambio, nada más simple que este trozo de hilo. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que pasa? Te lo presentamos, te lo presentamos. No sé si lo tenés tan, ¿sabés lo que es? Vamos a usar trozo de hilo, hilo rojo. ¿Trozo de hilo? Mirá, quiero que tenelo. Bien. Revisalo. Revisalo, sacalo. Sacalo un poco. Es un trozo... Es un trozo de hilo. Más o menos... Rojo. Más o menos rojo. Estirá, estirá. Estirá el trozo. Estirá el trozo. Un poquito, mirá. Estirá el trozo. Permiso, permiso la cámara. Atención. La aguja. ¿Se ve? Se ve perfecto. Permiso. Toma. Así se ve. Digo, vas a hacer como escribano esto todo. Pensé que iba a tener que tener... Sí. Muy simple. ¿Lo tengo que tener yo? No, Revisalo. Se va a agitar, ¿eh? Es eso. Ahí está, mirá. Se enríe de todo, ¿eh? Está planeando. Mirá esto, no tengas miedo, mirá. Tenemos dos preliminares neurológicos, ¿eh? Ahí está, ahí está. ¿Sí? No hay uno que venga bien, ¿viste? Acá. Me la pongo acá en contraste y en mi camisa. Ahí está, ahí se ve. Bien. Mirá. Tinc, tinc, tinc. Atención. Sí. Ahí voy. ¿Qué haces? Se está con un hilo. Se acerca, se acerca, se acerca. Acércate vos, si querés. Esto es más que un simple de magia. Ay, ay, ay. ¿Cómo masticás esa cámara? Qué rico el hilo. Que haga un globo. Atención, muchachos. Pero eso es vegano. Se está tragando el hilo. ¿Qué está haciendo? ¿Qué hace? Saca un pullover ahora. Te lo tengo ahí adentro. No intenten esto en casa. No lo intenten. No lo intenten. Esto en casa. No lo intenten, no lo intenten, ¿verdad, los chicos? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¿Por ahí? ¿Por dónde? Mirá, mirá, mirá. ¿Qué vas a hacer? No lo vas a crear, no lo vas a crear. Sacamos acá. No, no, chicos. Uy, va a ser lo que hicimos nosotros ayer. Chicos, chicos, chicos. Chicos, ¿lo chequearon? ¿Chequearon el truco? Mirá, mirá, mirá. Va a ser lo que hiciste conmigo ayer, que fue horrible. No, no, no. Quiero saber por dónde sale. Eso es lo que pasa. Plano corto. Sí. Ahí está. ¿Dónde? Sí. Panza. ¿Diego? No. ¿Se ve? Ay, qué aprecio. No, 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 le sale de la piel en serio. No es un látex. ¿Le sale de la piel en serio? ¡Le sale de la piel en serio! ¡No! ¡Le sale de la piel en serio! Pero, pero eso es el apendicitis. ¿Esa puede apendicitis? Chicos, ¿qué es lo que hagan de verdad, eh? No, no, no. ¿Y cómo lo van a hacer? Pero, ¿cómo? ¿Tú qué otras cosas tenés? Qué rápido lo que hiciste. Bueno, después te lo muestro con lo que ya hago. ¡Bravo, Evo! ¡No! Ahora, de verdad, niños, no se comen los hilos de Lola. No, no. Que no salen por ahí. Bien. ¿Pero qué te va a hacer? A siempre se yo, a siempre se yo. Vamos con algo más. Sí. ¿Quieren ver algo más? ¿Pero por dónde va a salir? No, eso se encarga. Eso se encarga. Yo tengo miedo. Vengan para acá, vengan para acá. Sí, voy para allá. Nada más simple. Vamos a también a hacer algo diferente. Cartas de póker. Cuando me operaron las Lolas, estaba igual que él. ¿Picas? Te sacaba los puntos. Te sacaba. Atención. ¿Con quién lo hago? Con Diego. Dale, dale. Perfecto. Yo entiendo. No, no. No, yo porque soy una persona. Si me pasa algo, viste, quién conduce. Decime al donde quieras. Basta. Perfecto. Con tu mano quiero... Yo no la quiero ver. Es importante esto. Para, ¿te vas a temblar mucho? Sí, sí, sí. Él va a temblar mucho. Va a temblar. No hay monitores atrás. Me voy a dar vuelta. Mirala. Sí, es importante que la mires. La mires, yo la muestro. Por supuesto, que la vea en la cámara. Muestra. Y atención, muchachos, a esto. Tapala. Es momento de que la tapes. Tapala. Ok, mire esto. Hay gente, esto, esto, yo confío en la palabra de ustedes, pero quiero que queden más claras. Qué mal hacer. Imaginen lo siguiente. Imaginen que su carta, no sé, es el haz de corazones. Sí. Quiero que acá, en este papel, escribas una A y un corazón. Sí. Si es el 2, ¿qué escribirías? Un 2. Y un corazón. Corazón. Muy bien. Perfecto. Perfecto. Quiero que lo hagas. Yo tampoco lo quiero ver del lado este, que es un marcador grueso. ¿Te acordás cuál es? Sí. Ah. Escribirlo acá. Amador seguía. Amador no pasa nada. Y obviamente después lo mostrás a la cámara. Son las sustancias. Si yo la veo, no hay problema. En Arial. Yo puedo ver, yo puedo ver. ¿En Ponte? La sota de espada. En Time New Roman. Y ahora le empieza a cantar como loco. En Time New Roman. ¿Qué dice? Tiembla de verdad, ¿eh? Sí, tiembla de verdad. Es un problema de la familia. Aclaramos que no son sustancias. No, no. Es un tema neurológico de chiquito. Es que es una broma, pero es de verdad, es de verdad. Sí, es verdad. Mirá el zoom. Ah, ya lo vieron porque están de arriba. Están de arriba. Perfecto. Lo vas a doblar, lo vas a doblar. Lo doblo. Para que Juliano no lo vea. Doblalo de nuevo. Lo doblo de nuevo. Lo doblo de nuevo. Lo doblo de nuevo. Ahí está, tenlo en tu mano. Juliano, me lo cojo y se cobró para acá. No. Ay, perdón. Perdón, perdón, perdón. ¿Por dónde? No, porque él tiene tránsito lento. Recién lo puede sacar mañana. Perdón, perdón. Pido perdón. Generalmente los ilusionistas adivinen las cartas con la mente. Las nombran. Voy a intentar hacerlo de una forma diferente. La voy a marcar, la voy a tatuar en mi piel. No. Fuego. Ah, porque si no él te lo podía decir. No, ¿qué va a ser? Si no él te lo hubiera podido decir. Por eso. Claro. Atención, muchachos. Que se saca hilos de la panza. Espero que el detector de humo esté apagado. Sí. ¿Está apagado? Sí, no está en el que está un poco. Atención, muchachos. ¿Se acuerdan que decía que había puesto...? No, está adentro la carta. ¿La carta? O sea, lo había escrito, lo había escrito, claro. Sí, la carta la tengo yo. ¿Y quién saca? ¿Se me da miedo? Ay, qué miedo. No, no lo hagas. Ay, por favor. Chicos, estos chicos están locos. Están re locos. Qué necesidad. Te lo decimos cuáles. Sí, están re locos. Sí, están re locos. Te vas a quemar los pelitos. Ay, pero qué, qué, qué... Chicos, yo los invito a casa. No. Aviso. Mirá, 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 mirá. Mirá. No. No, no puede ser. No. No. Es el 7 de Diamond. Muy bien. Muy bien. Y el jugo de verdad. No se puede creer. Impresionante. Chicos. Pero eso es mugre lo que te dicen. No, es tremendo, de verdad. De verdad, ¿a dónde van? Es muy impresionante. La verdad, muy bueno. Un aplauso nuevamente. Porque está buenísimo. Y además le ponen todo. Le ponen el cuerpo a fuego. Se sacan cosas de la panza. Cosas raras, viste. No es lo que pasa. Otro, otro. Queremos más. A ver. No. Y ahora, ya sé. Mirá. Toma. Pará, pará, pará. Si no se va a ver feo. ¿Quién es la más atrevida? Que busque la persona más atrevida. Claro, también, claro. ¿Por qué? ¿Es una batalla? No, no, no. Una chica. Puede ser vos, puede ser. No, batalla. Yo tengo problemas. ¿Tú tenés problemas? ¿Te la bancás? Sí, obvio. Dale, listo. Si me consideras chica. Sí, perfecto. Vamos a hacer algo. Sacás una carta. La que quieras. La vas a firmar. Yo me voy a dar vueltas. Te la mostrás a la cámara. Yo me tapo. Ay, me acabo de grabar. Reclabaste la mesa. Es una cosa. ¿En cualquier lado la firma? En la cara, en la cara. En la cara la firma. Ahora se firma en su cachete. Con cariño. Muy Gelinek. Con carina. Con carina. ¿Listo? Con carina. Mirá. ¿Listo? ¿Listo? Mostrá, mostrá. Que vuelva entonces. Sí, con cariño. Yo creo que lo vi. Perfecto. Dale. Vamos a hacer una cosa. Vamos a poner las cartas más o menos ahí. ¿Tú carta? Sí, mi carta. ¿Sí? Perfecto. Comumente un mago encuentra... ¿Cómo una carta? ¿Con qué? Con la mano. Con la mano, exacto. Bueno, lo dijo ahí con la mano. Vamos a hacer de una forma distinta. Yo lo voy a intentar hacer de una forma difícil. Ah, un amigo. Bueno, dicen que un buen artista es aquel. Ay, querido. Dicen como un artista es aquel que complace a su público. Sí, complácelo, complácelo. Con la lengua. Vamos a intentar. Con la lengua. Vamos a intentar. Cuidado. Ay, mirá lo que hace. Mirá lo que hace. ¿Qué hace? Ahora, es Cinelli, es Marcelo. No, va a ser fácil. ¿Qué va a ser con la lengua? Pon el dedo en el medio, pon el clavar el dedo en el medio. Se come el mazo, se come la masa. Ahí, ahí. Va a ser exactamente el lugar. Ahí está el rador, ahí lo hizo. ¿Era esa? Son rarísimos. No. No, 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 pará, 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 no. Vámonos, una vez. El clavo en el dedo en el medio. Ahí, ahí, ahí. Ahora sí. Ahí está. A ver, no, no, no era. Una vez más, una vez más. Eso ya sé que puede serlo, claro. Ahí va. Sí. Ahí está quedando, está quedando. No. Ay, no era. ¿Qué pasó ahora? ¿Qué pasó ahora? No, no, no. No, este chico se saca cosas. ¡No! ¡No! Mirá. Una carta, no es una carta cualquiera. Ahí está. Con cariño, con cariño, con cariño, con cariño. Con cariño. Él podría, él podría cantar una canción. Te vomito esta carta. Me sacó a niña, todo, todo. No se puede creer. Ahora, con la lengua. Sí, sí, con la lengua. Tiene muchas cosas adentro. Suerte de que dijiste con la lengua, si decías otra cosa, viste. Ahora voy a pedir con otra cosa. Que lo queríamos decir, pero no dejando de contar. No, no, no. Qué fuerte. Obvio. Es impresionante, de verdad. ¿Hace cuánto tenías eso ahí? De la casa. De la casa, la otra. ¿Hace cuánto que somos? Empezaron chiquitos. Y sí, empezamos como todo. Uno empieza como un hobby, viste. Y después uno se da cuenta que lo hace bien, que le pagan, hasta que después decide dedicarse full time. Bueno, aquí estamos. Es impresionante. Y todo son cosas así con el cuerpo. No, bueno, un poco de todo. Hacemos muchas cosas grandes, en realidad. Trabajamos mucho afuera. También ahora vamos a hacer una gira. Hacemos mucho por Centroamérica, Estados Unidos. Exactamente, en un mes, vamos a... En un mes y dos días. Vamos a hacer un show muy grande a México. Teatro Metropolitan de casi 5.000. Lo tenés contado, ¿eh? Querés estar allá. Sí, lo tenés contado. Antes queremos invitar a la gente a que se meta en nuestro Facebook, que es facebook.com.asombroextremo. Allá hay miles de videos, cientos, ¿no? Cientos de videos, fotos de los viajes, de cosas que hacemos en la gira, que están buenísimas, divertidas. Kilómetros de. Cartas firmadas de todo. Carta, silvanadas de todo. dólares no tengo mucho no tengo mucho perfecto no tengo tengo mucho si ya lo aclaro pero tengo 1 2 3 4 no es mucho ya lo dije son 1 2 3 4 algunos más nuevos otros más viejos si pudieses si pudieses no hacer así y que aparezca otra cosa no me digas un millón porque es imposible que querían así que aparezca cualquier plata sí sí o sea cuántos por ejemplo o sea de 4 a 100 dólares no está nada mal de 4 a 100 lo voy a hacer con una mano si yo soy soy derecho suelto suelto lo voy a hacer con la izquierda para que sea más difícil 1 2 3 mira pero es como si estaban ahí pero si yo te estaba mirando así está el país así está el país por gente como la gente como es por culpa de los dólares bueno la verdad es muy impresionante queremos más todo el tiempo sin parar sin parar el último no jodemos más perfecto estás estás ahí estás ahí estás ahí sí yo lo veo acá acá está sí pero no sabemos por ahí no es como no vamos a hacer algo las quitamos algo con tecnología ahora sí antes que hablamos de la tecnología vamos a hacer ahora con tecnología ya vieron algo que estuve tocando lo preparé para que tengo unas cartas a dos vueltas las vueltas con la lengua con la lengua la verdad no se puede hacer nada en serio bueno atención cartas ya las vieron 20 veces la dimos vueltas así que voy a hacer voy a pasar cartas me decime vos digo basta cuando vos quieras basta un poquito antes con los brazaletes eso no se pueden creer como quieras ahí está perfecto me dijiste basta en esta carta que es el dos diamantes la cámara la puede tomar ya la vimos ya la vimos así que vas a hacer una cosa vas a sacar la que sigue inmediatamente la vas a mostrar la cámara nuevamente no la vamos a ver a verla listo ya está sí metela acá en el mazo mira metela acá donde vos quieras yo no voy a ver listo sí listo dejamos detené las voces la mano ahí está digo esto es pura imaginación pero una imaginación quiero que vengas con las cartas acá arriba así que la apoyes la mano así se ve bien no no con tu mano con tu mano hace eso mismo con cualquiera quiero que te imagines que sacas la carta no la saques con imaginación que la sacas la que vio él ya está ahora doblar en dos ahora doblar en cuatro imagínense que me gustó buenísimo la voy a hacer realidad la voy a hacer realidad origami pero no solo sino como dije antes con una ayuda de tecnología la vas a hacer aparecer en mi mano claro que sí puede ser el jimmy está buenísimo hola jimmy hola jimmy ahí está tengo mi iphone sí dije la marca no importa no importa van a ver mi código si no hay más no se importa estamos en confianza con mi código no pasa nada mira la carta sí toma atención la carta la vamos a hacer realidad así para 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 si yo digo si yo digo que esta es tu carta no me vas a creer y no no te gustaría que la abra o no sí claro abrirla la voy a abrir pero diferente no acá igual ya bueno no no cuál era la carta cuál era la carta 13 corazones no muy buen final impresionante muchísimas gracias por haber venido entonces en facebook se van de gira son súper premiados está buenísimo no qué hacen sí después te lo enseñamos después te lo enseñamos no 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 que es ese chongo que te lo dejaron no 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 parece una foto de un chongo si él le quiere robar el número por eso bueno eh saben que el doctor Milberger Milberger ahí voy ahí voy ¿qué le pasó a Milberger? el doctor Milberger